El parkour, apodado el arte del desplazamiento, consta de superar obstáculos conforme te vas desplazando por tu entorno de un punto a otro fluidamente. Eh, si escuchan mi voz un poco extraña es debido a que ando un poco ingripado, porque sí, el destino dijo, Ah, Alexis está narrando videos, no, vamos a ingriparlo, vamos a hacer lo que batalle, para que su voz se escuche rara y se forje, se forje como productor de contenidos. Pero bueno. Es lo que hay. Hay que mantener el entusiasmo y continuar con el video. Bienvenido a Hermodo. Mi nombre es Alexis Domínguez y ya te la sabes, te invito a suscribirte a este canal en caso de que no lo hayas hecho para apoyarnos a seguir trayendo más contenido. En esta ocasión, te hablaremos un poco acerca de la historia y en qué consiste el parkour. Y, por supuesto, te invito a visitar la tienda oficial de Hermodo en hermodostore.com. El precursor del parkour en Europa Occidental fue el oficial naval francés Georges Hebert, que, antes de la Primera Guerra Mundial, promovió una serie de habilidades atléticas basadas en las que observó de las tribus indígenas que conoció en África. Hebert anotó que sus cuerpos eran espléndidos, flexibles, ágiles, hábiles, exactos y resistentes, sin más entrenador en la gimnasia que su vida en la naturaleza. El término deriva de «pacour du combatant», donde «pacour» significa «recorrido» en francés, la cual era la clásica pista de obstáculos utilizada en los entrenamientos militares propuesta por Georges Hebert. Tiempo después, inspirados por Raymond Bell, alrededor de la década de los 80's, David Bell junto con Sebastián Foucan, Williams Bell, Chau Bell, Laurent Pimontessy y Jean Lautra, entre otros, comenzaron a someterse a ciertos retos como entrenar en ayunas y sin agua o dormir en el suelo sin abrigo para aprender a soportar el frío, forzándose a encontrar la fuerza física y mental para lograrlo. Se autodenominaron los Yamakashi. Para unirse a este grupo, los nuevos miembros tenían que ser recomendados por un miembro existente y pasar unas pruebas con el fin de evaluar su motivación para incorporarse. Completaron su formación con valores y principios compartidos entre todos los miembros, como la honestidad, el respeto, la humildad, el sacrificio y el trabajo duro. No se permitía llegar tarde a nadie a un entrenamiento ya que frenaba al grupo entero. Si algún miembro lograba completar un reto, todos tenían que hacerlo. Durante sus entrenamientos, a nadie se le permitió ser negativo o quejarse, pues pocas excusas eran permitidas. Por ejemplo, si algún miembro afirmaba que su calzado estaba demasiado deteriorado para realizar un salto, tenía que hacerlo incluso si ello significaba realizarlo descalzo. Al mismo tiempo, todos tenían conocimientos de sus propios límites. A finales de 1990, después de que el hermano de Bell enviara fotos y un video a un programa de la televisión francesa, la popularidad del parkour comenzó a aumentar. Posteriormente, una serie de programas de televisión en varios países presentó un video del grupo y su popularidad aumentó, comenzando a recibir gran cantidad de ofertas. Finalmente, el grupo original se separó para perseguir diferentes objetivos. Algunos se mantuvieron en la disciplina y otros lo dejaron. Sin embargo, el número de practicantes siguió aumentando y la popularidad del parkour se extendió por todo el mundo gracias a la televisión, el cine y los videos subidos a internet. El parkour conlleva una filosofía específica y concreta, que no lleva implícita a la competición, ya que contraería sus propios valores. No puede ser considerado un deporte en España, puesto que deporte conlleva competición. Su práctica implica respetar a los ciudadanos y al entorno. Nunca debe ponerse en peligro la vida del practicante y la de los demás, por eso no es considerada una actividad física de riesgo. El objetivo del parkour es adquirir herramientas que nos ayuden a ser más útiles en nuestras vidas, a partir de la superación de las dificultades u obstáculos, tanto físicos como mentales. El significado de ser y durar implica que el practicante no tiene que ponerse en peligro y que debe intentar mantener un entrenamiento constante para no lesionarse y poder continuar practicando. Como actividad física, no puede ser considerada extrema, puesto que, si se pone en riesgo el practicante, no se puede considerar parkour. Bueno, de mi parte es todo. Espero que este tema te haya parecido cuanto menos interesante. Recuerda dejar un me gusta y suscribirte a este canal para más contenidos. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo video. Y gracias por ver.